¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Tenemos que aprovechando un poco pues todo lo que está pasando ahorita con el coronavirus y todo ese tipo de cosas, digamos que de alguna manera hay que ver las cosas buenas. Digamos que ahora tengo un poco más de tiempo para dedicarle a aprender algunas cosas que siempre había que olvidar hacer, pero como siempre estás enfocado en el trabajo y te absorbe tanto, no tienes tiempo para hacerlo. Y una de las cosas que quería como mejorar o este año, una de las metas era pues mejorar un poco el canal, meterle más contenido, más cosas que pudiera compartir con las personas que están dentro del mundo del test automation. Y también experiencias, ¿por qué no? Digamos que hace algunos meses, aproximadamente cinco meses, decidí venir para Polonia. Digamos que fue algo que no estaba dentro de mis planes, fue algo realmente totalmente, algo que no esperaba, por decirlo así. Y bueno, quería compartirles cómo fue eso y básicamente fue algo, realmente fue algo sencillo para mí. ¿Por qué? Porque primero fui contactado a través del Indy, si bien anteriormente ya recibí varias propuestas, por decirlo así, de personas que me querían contactar para que trabajara con ellos, siempre había un tema liberal inglés. Digamos que cuando me contactaban siempre pedían inglés y digamos que, bueno, uno siempre siente temor de ese tipo de cosas. Si bien no dudaba mis skills técnicos, yo decía, bueno, por algo me están llamando, al momento de decir, bueno, una entrevista de eso me da mucho temor. Pero al final me puse a pensar y dije, bueno, siempre me gusta poner esto así y es, ¿qué es lo peor que pueda pasar de una situación? Siempre lo pongo así, es una forma que he encontrado para ver si hago algo o no. Y lo peor de lo que podría pasar de esa situación donde la persona trate de tener la entrevista conmigo, es que simplemente me digan, hey, hablas como, entonces no te vamos a contratar. Y ni siquiera él entendería que me estarían diciendo eso. Es probable que hubiera pasado eso o hubieran escrito algo. Entonces, nada, cuando recibí la entrevista, fueron como más o menos como tres entrevistas. La primera fue algo más como con el, ¿cómo se llama? Las de Talent Adquisition, las personas que te buscan ese tipo de cosas, te hacen preguntas, más o menos validan tu nivel de inglés. Entonces, digamos que para venir acá realmente, si soy sincero, no se requiere tanto el nivel de inglés como, mejor dicho, hablarlo a las mil maravillas. Entonces, digamos que es una buena oportunidad para mejorarlo. Si tú ya tienes un nivel de inglés más o menos, creo que también podrías lograrlo. Después tuve la entrevista con, ¿cómo fue eso? Después la entrevista técnica, fue bastante sencilla también, por decirlo así. No era tan compleja, era hacer un algoritmo y algunas cosas ahí de preguntas con patrones de diseño, cosas así. Y finalmente con el manager, que quería conocer en qué proyectos había trabajado, preguntas como un poco más personales, me pareció. Y ya, finalmente al final, me enviaron, me dijeron, hey, queremos contratarte. Los locos tenían un paquete de relocación, es decir, que me pagaban a mí los tiquetes para venir acá. Y también me pagaban un mes de arriendo acá para organizarme. Y lo mejor era también que proveen relocación para tu familia. Como si tú tienes esposa o tienes hijos, también lo cubren ellos. Así que, bueno, ¿por qué no? Al final dije, bueno, es una oportunidad que, digamos, tiene muchas cosas que hay por detrás. Y dije, bueno, en Colombia, por otro lado, estaba muy bien. Tenía un buen trabajo, tenía una estabilidad bastante buena, ganaba bien. Pero tenía un temor y era que me estaba comenzando a sentir muy cómodo en lo que estaba haciendo. Digamos que ya tenía mucho control de las cosas que sucedían a mi alrededor. Y, no sé, digamos que al final dije, no me gusta sentirme cómodo. O por lo menos en esa etapa de mi vida siento que tengo que buscar más cosas. Y, ¿qué? Mejor dicho, borré toda esa comodidad que tenía, definitivamente, porque todo lo que tenía lo vendimos con mi esposa. Dejamos todo y, bueno, decidimos venir para acá. ¿Listo? ¿En qué parte estoy viviendo? Pues, estoy viviendo en una ciudad pequeña. Se llama Katowice. Es una ciudad que tiene buen transporte público. Tiene tram, tiene tren, tiene los buses. Y yo, realmente, vivo cerca a la oficina. Es como cinco minutos en el tram o cinco minutos en el bus. Tiene buen sistema de transporte, puedo decir eso. Es tranquilo. Es muy seguro. La verdad, algo, pues, yo soy de Colombia y creo que una de las cosas que más me, como me sorprenden, ¿no? Es como la tranquilidad con la cual puedo caminar en las calles. Y eso lo comparto con muchas personas que están viniendo de Latinoamérica para acá. Es decir, la empresa para la que estoy trabajando está trayendo mucha gente de Latinoamérica para acá. Hay muchas oportunidades laborales acá en esa ciudad. ¿Por qué? Porque está creciendo. Es una ciudad que está creciendo bastante y están requiriendo muchas personas para el sector de Haití. Y, bueno, volviendo al tema de la seguridad, caminar con el celular en la mano, sin miedo a que me lo rapen o me lo quiten. Es caminado por lugares oscuros a veces que están solos y no dicen, uy, por acá no me meterían ni a bala si me pagaran. Porque me puede pasar lo que sea. Pero acá es como que caminas, no pasa nada, es bastante seguro. Y, bueno, eso la verdad está muy bueno. Vivo cerca de un parque, puedo salir a entrenar temprano. A mí me gusta hacer ejercicio, entonces puedo salir a correr. Y, con respecto a la calidad de vida o, bueno, como el costo de vida, no es tan caro. Les comento así rápidamente. Acá se utiliza una moneda que es el Sloti. Y, más o menos, un apartamento, con el que estoy viendo ahorita, es un apartamento con una salita pequeña, la cocina, el baño, una habitación aparte. Con todo amoblado, cuesta más o menos entre $2,100, entre $2,000, ¿sí o no? $2,000, $2,500 el Sloti se puede sacar algo así. Entonces, es bastante bien. ¿Por qué? Porque tienes todo acá, tú no tienes que comprar nada, sino que está totalmente amoblado y, pues, solamente llegas a vivir ahí, pues. Y, ¿qué más? La comida también me parece que es bastante económica, pero solamente si la compras, o sea, si tú la preparas en tu casa. Digamos que los restaurantes y eso sí me parece que es un poco costoso comer en restaurantes, pero lo podrías hacer una vez por semana o dos por semana. La cerveza, la cerveza es, hay una que es muy barata, el vodka también se puede conseguir barato. Y, ¿qué más? El transporte más o menos son tres Slotis que cuesta ir al trabajo, serían seis. Pero, preferiblemente, lo que uno puede hacer es conseguir un lugar que quede cerca al trabajo para, pues, irse a pie. Así de sencillo. ¿Listo? Con respecto a ser, dirá, Moni, ¿cómo se comunica este mal? Pues, a mí, creo que la mayoría de personas, yo diría que las personas jóvenes, la mayoría hablan inglés. Pero, por ejemplo, vas a tener problemas si tratas de, de pronto, con hablar con personas mayores. Ahí es donde está el problema, porque, pues, ellos hablan polaco y el polaco es un poco, digamos, complicadito. Entonces, ahí es donde podría haber problema, pero he tenido situaciones donde sí, definitivamente, me toca decirle a la persona, que es como que no hablo polaco y ya. Y, bueno, es como de las cosas que más pueden pasar, pero, como les digo, si vas a un bar y eso, la mayoría de las personas hablan inglés. Entonces, por ese lado, está bueno. ¿Qué más? No, pues, los parques. Digamos que este invierno la gente siempre dice, uy, Polonia, qué frío, no te vas a congelar. Afortunadamente para mí, no sé si desafortunadamente para los polacos, porque a ellos les gusta mucho que la, que la nieve, que el frío. Bueno, este invierno que pasa acá ha sido uno de los más calientes, me parece. Como que no, bueno, a mí no, pero me han dicho. Y para mí también lo fue porque fueron temperaturas de menos 3, algo que se puede manejar. No eran los menos, 15 menos, qué sé yo. Entonces, digamos que fue algo que se pudo manejar. Entonces, no sé, solamente les quería compartir esto, que si de alguna manera les salen oportunidades, pues, las tomen. Digamos que se arriesguen a hacer este tipo de cosas. Y si alguno de ustedes quiere migrar de su país y de pronto venir a Europa, pues, me avisa. Digamos que actualmente en la compañía en la que estoy trabajando están contratando desarrolladores Java, Desautomation, QA. Lo único que necesitan es un inglés. Téganlo en cuenta, no es un inglés avanzado. Es que ustedes puedan mantener por lo menos una conversación con alguien. Sí, como que puedan entender, puedan dar una respuesta. Y ya estando acá, pues, nada, pónganse a estudiar bastante porque mejores oportunidades pueden salir. Digamos que aquí estamos en Europa, te puedes ir para UK. Inclusive, estando acá, he recibido muchas propuestas de acá de Europa. Por ejemplo, para Viena, sí, para Estonia, no sé, para diferentes países que están aquí dentro de Europa. Entonces, Reino Unido, sí. Entonces, es como ponerse un poquito las pilas. Y lo único que les puedo decir es que traten, mis recomendaciones es, traten de aprender más código. Aprendan, si saben ya por lo menos hacer Automation, aprendan a manejar algún otro lenguaje, ¿sí? Aprendan a manejar diferentes frameworks. Por ejemplo, ah, ya usé Selenium como tal. Vamos a usar algo que esté más arriba, que sea un Europa, sobre todo, Serenity o qué sé yo. Digamos que constantemente están saliendo tecnologías. Traten de estar a la vanguardia de eso. Y creo que sobre todo es practicar un poco el inglés, ¿sí? Practique su inglés, lo básico, conversacional. Traten de hacer una conversación básica. Hay muchos cursos en inglés en YouTube. Hay infinidades de cursos que le enseñan a uno. No tienen que pagar siquiera. Es solamente sentarse una hora, así como al día, dos horas al día, puede ser, qué sé yo. Pero dedíquenle, que sea como un hábito para ustedes, para que lo mejoren y ya. Con eso simplemente ya tienen para poder recibir este tipo. Porque yo sé que más de uno ha recibido ofertas de afuera, pero el miedo siempre está en dar ese primer paso. Pero siempre piensen que lo peor que les puede pasar es que le van a decir que no. O sea, nada más, no se les va a acabar la vida. Van a seguir con sus trabajos en sus lugares. Y eso es todo. Y si les dicen que sí, pues nada, pues háganle. Háganle y, digamos, que tomen la decisión por un año, dos años. Y ustedes dicen, bueno, voy a probar. Y lo mismo, ¿qué puede pasar cuando ustedes vengan acá? Que se aburran. Bueno, pasan un año y se devuelven. Siempre hay una forma de... Piénsenlo de esa manera. ¿Qué es lo peor que puede suceder y cómo lo puedo inventar? Así de sencillo. Como les decía, si alguno cree que tiene un nivel de inglés conversacional más o menos bien y puede mantener una conversación, valga la redundancia, me avisa y yo tengo varias ofertas de trabajo que les puedo pasar. Y si quieren algún consejo, pues nada, hablan conmigo y les cuento. Les cuento qué he hecho acá, cómo es la vaina y cómo pueden moverse. Digamos que aquí dentro de Polonia no solamente hay oportunidades dentro de esta ciudad. Digamos que está Krakow, que es como la... Es una de las ciudades más importantes aquí en Polonia. Y que hasta Warsaw también, sí, también que es la capital. Pero hay otras como costerías como Danz, sí. Y en todas esas ciudades, en todas esas ciudades tienen oportunidades laborales. Y puede ser un punto de entrada a Europa. Piénsenlo como un punto de entrada a Europa, a otra oportunidad, a lo que sea. Y ya. Y la verdad, desde mi punto de vista, yo no sé cuánto tiempo dura acá, si realmente me voy a quedar viviendo o si definitivamente retorno a Colombia o si alguno de mis sueños es irme a Australia o al Reino Unido. Puede que tome esa decisión. Pero por ahora estoy disfrutando de estar acá. La verdad es un cambio bastante, bastante grande con respecto a la cultura y la forma en que estaba viviendo allá. Entonces fue como salirme de ese cubo, de esa bola de cristal en la que estaba en un momento que se llama zona de confort. Entonces nunca vivía con una zona... Nunca vivían en su zona de confort porque no van a evolucionar. La forma de evolucionar es saliendo de ahí. Saliendo de ahí, buscando nuevas oportunidades y midiéndose con otras personas en el mundo. Y eso es lo que realmente importa al final. Bueno muchachos, eso es lo que les quería mostrar. Como les digo, si tienen alguna duda, no. Me pueden contactar con toda la confianza del mundo, trataré de responderles. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.